Gracias, en efecto, esta mañana con el subcomisario Edgardo Barahona, Honduras-Cuba. Cuba-Honduras se enfrentan el día de hoy en el estadio José de la Paz Herrera-Chelato-Clez. Dispositivos de seguridad, porque se trata de un partido internacional, subcomisario. Ya hay restricciones, ya hay cierres de calle preparados. Qué gusto saludarle en Noticieros hoy mismo, señor. Muy buenos días, Francisco. Un gusto también poderle saludar a usted, a sus compañeras en el estudio y a la población que se informa. Así es, la Policía Nacional ya ha socializado este plan de seguridad con la FENAFUD, considerando que este es un partido internacional en fecha FIFA y obviamente como parte de los protocolos se nos exige que establezcamos los mecanismos de seguridad que garantice que tanto jugadores, el equipo visitante, la terna arbitral y las delegaciones que están llegando al país tengan el resguardo necesario. El plan de la Policía Nacional contempla que a partir de las 1 de la tarde de hoy las inmediaciones del Estadio Nacional José de la Pazerrera va a estar restringido para la circulación vehicular. Importante que la población que se informa con ustedes en esta mañana lo conozca. A partir de las 3 de la tarde, Francisco, se abren los portones, a excepción del 9 y el 10, que son los que comunican con Sol Centro, que está restringido su acceso por los trabajos de mantenimiento, pero los demás portones sí van a estar disponibles para el ingreso de aficionados. 3 de la tarde consideramos nosotros que es una hora oportuna para un ingreso controlado, tranquilo de los aficionados. Obviamente también se les recuerda que como en otros encuentros deportivos se prohíbe el ingreso de aquellos objetos que pudiesen generar algún tipo de daño y esperaríamos nosotros que al tratarse de un partido de la Selección Nacional el comportamiento de los aficionados sea el correcto. Y por supuesto en la vestimenta hay restricción en cuanto a los cinturones. Hoy es un partido internacional tal cual usted lo decía. Hoy todos vamos con la camiseta de la Selección de Honduras. Todos vamos con la H, es por eso que es importante acatar estas disposiciones, no llevar contenedores de metal o vidrio, no llevar vías grandes o en sus fajas. El hecho de no permitir personas en estado de ebriedad se va a hacer un control también por parte de la policía de aficionados al azar para detectar si alguna persona pudiese generar algún tipo de riesgo. El plan de seguridad de la Policía Nacional es antes, durante y posterior al encuentro deportivo que esperamos nosotros que como aficionado al fútbol pues lo gane nuestra Selección Nacional. Una de la tarde, cierre de calle. Así es, restricción de circulación para aquellos vehículos que no tengan nada que ver con el encuentro deportivo. Importante tomar rutas alternas. El personal de la Dirección Nacional de Vía Ley de Transporte estará redireccionando a todos estos conductores. Son cerca de 600 elementos de la Policía Nacional que vamos a estar inmiscuidos en todo este plan de seguridad. Excelente, ya saben, la información se genera cuando nosotros hablamos con los especialistas. A esta hora de la mañana, junto a Alexis Serrato, Archie, con ustedes adelante. Gracias, Francisco.